Sí, es muy bien sabido, es muy bien sabido, pero si ustedes sospechan algo, pues prefiero le ponen el policía, lo ponen a investigarlo y después revisan. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén ustedes, les mando un gran saludo y bienvenida a este nuevo video. Vamos a hablar hoy de un tema que es supremamente importante y es la disfunción eréctil, por supuesto. Disfunción eréctil tanto en mujeres como en hombres y vamos a dar hoy tres punticos de acupuntura que quiero que se lleven ustedes en su mente, siempre cuando tengan un paciente con un problema de disfunción eréctil. ¿Qué quiero que sepan un poco ustedes? La disfunción eréctil dentro de la medicina china tiene varios síndromes, no solamente es uno, entonces este es un acercamiento de producto un poco más práctico, pero yo lo que siempre les digo, enfóquense muy bien hacia el síndrome de fondo que podemos llegar a tener que me produzca la disfunción eréctil. Quizás síndromes más importantes, unos síndromes en agua, síndromes del agua del riñón, que tienen que ver con órganos sexuales y más con eso que nosotros determinábamos como esencia, eso es importante. Síndromes en madera que tiene, recuerden ustedes que el hígado en medicina china tiene que ver con la distribución de la sangre, inclusive a los órganos genitales. Entonces, eso es algo supremamente importante para nosotros. Y lo otro es, ojo con los síndromes en corazón, porque ahí reposa el shen, ¿sí? Y recuerden ustedes que muchos síndromes en disfunción eréctil, por ejemplo, en disfunciones de este tipo, tienen que ver mucho con las alteraciones directamente dentro de la mente y el espíritu. Bueno, entonces, quiero que lo sepan. Bien, hoy vamos a hablar de tres puntos de manera general, pero yo lo que les digo, hago la connotación de que debemos primero saber ante qué síndrome estamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver tres punticos que me pueden manejar de una manera muy global si este tipo de cosas se puede hacer con acupresión, sí, definitivamente se puede hacer con algo de acupresión. Bueno, muy bien, el primer punto que quiero mostrarles es este, ¿sí? ¿Qué es riñón 3? Riñón 3 es un punto supremamente importante para trabajar cualquier disfunción en el área del agua, en el área del riñón, ¿sí? Nosotros aprendemos que dentro de las disfunciones yin o las disfunciones yang o las disfunciones de chi, pues hay ciertas alteraciones con respecto a la puerta del esperma, por ejemplo, en hombres, ¿sí? Y tiene que ver también con, si yo tengo disfunciones en el ming-meng, en la puerta de la vía, eso que me da calorcito al cuerpo, yo puedo tener ciertas alteraciones en el deseo sexual. Entonces, riñón 3 es el punto, Joan, es un punto muy importante de tonificación para toda la esfera del riñón, independientemente si tenemos alteraciones del yin, si tenemos alteraciones del yang, si tenemos alteraciones del chi, si tenemos alteraciones de esencia, me trabaja muy bien todas las alteraciones de esta esfera. De ahí que sea tan, tan, tan importante el trabajo a través de este punto, lo podemos trabajar con un poco de acupresión, un poco de masaje de manera circular sobre el punto de acupuntura, una o dos veces al día, podemos trabajarlo así, ¿ok? El segundo punto que les quiero mostrar es este punto, sí, que es hígado 5. Es interesante, es interesante por qué usar hígado 5. Entonces, fíjense en qué, hablamos que la madera tiene que ver con la distribución de la sangre a los órganos sexuales, ¿sí? Entonces, si yo tengo pacientes que veo que tienen cuadros, por ejemplo, de alteración en madera, insuficiencias de sangre, por ejemplo, o que la limitante que tengo principalmente es que ese órgano sexual tiene una dificultad para llenarse específicamente de sangre, ¿sí? Que fíjense que muchos de los medicamentos que nosotros usamos para la difusión sexual, ¿sí? Tienen que ver es con eso, con la manera como se retiene la sangre, ¿sí? Porque son vasodilatadores, entonces permite que la sangre nutra, por ejemplo, los cuerpos cavernosos a nivel del pene en el clítoris de igual manera, ¿sí? Y por eso podamos mantener una erección, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en ustedes que hígado 5 es un buen punto siempre y cuando, porque trabaja de manera o entregando, ¿sí? La sangre que tiene ese hígado, ¿sí? Directamente al órgano sexual, ¿ok? Hoy en día se están viendo cada vez más difusiones sexuales en mujeres, ¿sí? Es algo común que hoy en día vemos de manera frecuente, así que este punto también podría funcionar para ellas, ¿listo? Hígado 5, ¿por qué? Uno, porque es un punto lugo y lo trabajamos a través de una teoría que se llaman lusos longitudinales. Hígado 5 abre la puertica a una vía que se llama lugo longitudinal y que si ustedes revisan... Es más, pueden colocar en Google ahí, hígado 5, lugo longitudinal, miren las imágenes, es una vía que llega, que asciende hacia la parte genital específicamente. Entonces, permite, ¿sí? La estimulación de este punto permite que ese órgano sexual se llene de sangre. Segundo punto, ¿listo? Entonces, trabajamos algo similar a lo que hace, sin irlo a reemplazar, por supuesto, al sildenafilo, ¿sí? Que es un medicamento muy usual para este tipo de trastornos. Tercer punto, corazón 7. Fíjense que ahí completamos un poco todo el círculo de los mayores o de los grandes síndromes que causan disfunción eréctil. Uno, las alteraciones en el Shen son bien conocidas por dar alteraciones en el deseo sexual, ¿sí? Sí, es muy bien sabido, es muy bien sabido. Pero si ustedes sospechan algo, pues primero le ponen el policía, lo ponen a investigarlo y después revisan. Les digo por qué, pues sí, efectivamente pasa, ¿sí? Hay algo muy frecuente y es que, oye, mi pareja no quiere estar conmigo, entonces yo creo que tienes que, es que tiene otra pareja, yo creo que, ¿sí? Y de pronto saben que no. A veces la cosa es más emocional. Cuando una persona se preocupa tanto y tiene tanta alteración emocional, va a tener alteración también en su vida sexual. Pero lo que les digo, si ustedes sospechan algo, pues nada, le ponen un policía y ya descartando eso, pues podemos empezar a trabajar. Este tercer punto es Shen Men, es Corazón 7, ¿listo? Corazón 7 es un punto que ya lo hemos visto en algunas entregas previas, pero es un punto que a ti te nutre muy bien el Shen, perdón, nutre la sangre, ¿sí? del corazón, que es el vehículo material del Shen, le da sostenibilidad para que yo no tenga un Shen por ahí agitado, ¿sí? Muchos trastornos de ansiedad están anclados a síndromes de insuficiencia Yin o síndromes de insuficiencia Shen, corazón, ¿sí? Esos síndromes que afectan directamente al Shen. Entonces, fíjense que acá viene un punto bien interesante para el trastorno concomitante de las disfunciones sexuales. Bueno, por supuesto decirles, pues las disfunciones sexuales idealmente que los vea un profesional inicialmente. Nosotros venimos a apoyar muchos de esos procesos, pero sí que entiendan que la disfunción sexual no solamente viene siendo de una parte muy orgánica, que la podemos nosotros manejar desde el reino del agua, desde el movimiento de la madera, ¿sí? Sino también emocional, nosotros manejamos desde la esfera del corazón, por supuesto, ¿sí? Y obviamente son tres puntos de acercamiento a ver un poco cómo trabajamos las disfunciones sexuales, pero definitivamente, pues hay una gran cantidad de síndromes en los que nos debemos, pues, concentrar. Espero que esta pequeña píldora les haya servido de algo, al menos que se hayan vislumbrado un poquito, ¿sí? De por qué esta combinación de puntos puede llegar a funcionar definitivamente. Así que les mando un gran abrazo. Nos vemos por ahí en otra entrega. Chau, chau.